¡Aplausos! Que tienen que escuchar críticas y que tienen que evaluar la objetividad de las mismas y aunque no estén de acuerdo, aunque no tengan un coro diciéndole qué maravilloso lo estás haciendo, dar la cara porque un presidente es un estadista y está por encima de todo eso, no puede tomar venganza, no se puede sentir mal porque para eso ha sido elegido y va a cometer errores o hay mucha gente que va a ver mal lo que esta persona ha hecho, aunque él esté convencido de que lo hizo bien. Entonces es una lástima para nuestra democracia y también decir que es por el COVID-19 para internacionalmente decir que ni el presidente va al cambio de mando por el COVID-19, cómo nos deja como país turísticamente hablando, es una verdadera lástima. Pero bueno, vamos a reírnos un poquito con Anderson Humor y su conclusión de esta última semana. Veamos qué trae. Señor, en esta semana se ha complicado la cosa, ese lío de Lápiz y Mozart se ha salido de control por radio, televisión, en todas las redes sociales, no hay persona que no hable aunque sea un poco del tema. Que ambos tienen problemas, que deben bajarle un chin, que Lápiz le ofendió a Mozart porque le mentó a Palin. Y qué hablarle de Putin, sí del presidente ruso que intenta tumbarle el pulso al virus con su vacuna. Ya la gente tiene duda y está media sospechosa que si la hicieron con vodka, que si ya está en la farmacia, que cuidado si esa vacuna al otro día da resaca. Pero mientras eso pasa, hay un tema en el país que Danilo no va a ir a entregarle a Binader. Es duro dejar poder, cualquiera se pone triste, amargura y hasta pique darle el trono al enemigo. Yo entiendo que es por el virus que Danilo no va a estar, el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, abrazos de los lambones, gente con hipocresía, aunque todos estos días se ha roto la cantinflora. ¿Por qué hemos visto a Danilo? Fajao entregando obra. Ajá. La excusa está muy floja. Ojalá que el presidente cambie de opinión, de verdad, porque él tiene que estar ahí como han estado siempre todos. Y mira que hay algunos que han aguantado una funda fuerte porque Balaguer con Jorge Blanco ese día, aunque dijo que no iba, pero lo dijo. Y así sucesivamente. Esa es la vida y eso es. Y a lo mejor en un futuro, quién sabe, si vuelva o no vuelva, pero si usted tuvo el privilegio de dirigir o tomar el destino de un país y de aportar, y usted entiende que ha aportado, ya la justicia dirá, si sí, si no, la gente opinará, si sí, si no. Pero eso era un privilegio y un privilegio que viene de lo alto para mucha gente, un compromiso. Uno tiene que ponerse por encima. No es que ustedes, es que es el cargo, es el cargo de presidente que está por encima de usted. Y no se puede ser vengativo, no se puede tener recelos, rechazar. Ese cargo es sagrado. Y eso tenía que hacerse. Esa transición tenía que verse y hacerse. Y yo estaba segura que ahí lo iban a respetar y que nadie lo iba a buchear. Porque ese lugar también, ese recinto también, se respeta ese día. Por lo menos ese día. No cuando están los congresistas normalmente discutiendo, pero ese día.